Hola, mi nombre es Jaime Andrés Baena, soy el coordinador de innovación y emprendimiento en la universidad, perteneciente al CIDE, Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Empresarial. El secreto de la felicidad es una oportunidad que tenemos de vivir. Cada día se vive con entusiasmo, energía, compasión y a veces con tristeza. La felicidad es eso, es poder encontrar un equilibrio con estas cosas que nos pasan al día a día y saberlas sortear de la mejor manera. Me hace sentir orgulloso el trabajo con los emprendedores, con las familias, con los compañeros. Eso me llena de orgullo y que mi familia vea que estoy siendo feliz donde trabajo. Yo admiro a mi familia y hace poco mi padre falleció, que ha sido un tipo que lo he tenido en mi corazón, en mi mente, porque fuera de ser un maestro, fue mi amigo y me enseñó parte de la vida como si fuera eso, como si fuera una abertura por vivir. La acción más bonita que he hecho por alguien sería esperar, tener paciencia. Es una de las cosas que, es uno de esos defecticos ahí que duelen en el alma y que vale la pena y he hecho por alguien, esperar, tener paciencia. ¡Uy! Me identifica el café, el agro, el emprendimiento, la tecnología. Eso me hace sentir feliz y a veces con un tinto se comparten buenas ideas y buenos negocios. Gracias. Gracias.